Oración de Jesús 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 te pedimos que nos concedas en el árbol de los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en el fruto de tu redención de tus libres y reinas por los siglos de los siglos de tu cuerpo y de tu sangre bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Paráclito bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María bendito sea la Virgen y Madre de Dios María Santísima bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea la Virgen y Madre de Dios María Santísima bendito sea el nombre de Jesús bendito sea la Virgen y Madre de Dios María Santísima bendito sea la Virgen y Madre de Dios María Santísima Amén. Amén. Amén.